Alfonso, hoy nos vamos a ir a la Asturias Leonés, es decir, empezamos en Villamañán, continuaremos por Valencia Don Juan, el de Asturias Leonés, y vamos a empezar con este vehículo que estoy leyendo aquí 41 kilómetros. Sí, sí, no es la edad, no, no, 41 kilómetros, sí. ¿41 kilómetros? Pues se le... ¿Y le pones unas ruedas como de esas, como cuando te cogen el coche la grúa para que no gaste kilómetros? Sí, este es el servidor circular, este lo matriculó BMW para, bueno... ¿Para traerlo a tu casa? Casi, para presumir del equipamiento que traía esta unidad, muy, muy... Tanto equipo que hablamos de 101, PVP, y ahora por convertirse al alauticismo, 59-900. Es decir, este vehículo no lo ha tocado nada más que los profesionales que lo han sacado de un sitio para traerlo para aquí, y poco más. Sí, nada más, descargarlo, la higiene, lavar y marcar la pelu y para acá. La pelu y aquí, sí. Esto es igual que el salón de casas, está súper cómodo, está en una, la autónoma. Una virguería, una virguería, sí, 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 una puerta de la oportunidad. No les invito a que vengan porque me lo voy a llevar. Sí, sí, ya está, carne y densidad y poco más, que no esté caducado, ¿eh? Bueno, va a ser posible. Bueno, pues aquí estamos otra vez, en el viajero por Asturias, pero el viajero por Asturias se ha venido a esta pequeña Asturias de León. Estamos a las puertas de Villamañán. Estamos en el triángulo Villamañán-Villa de Mor de la Vega-Valencia de Don Juan, Valencia de la O, que adiñosamente se dice. Y hemos venido aquí porque, por varios motivos. Porque esto ha sido, durante muchos años, el núcleo de descanso de un montón de asturianos. Esta es nuestra pequeña Asturias. Aquí, por el verano, cualquier persona que viniera se encontraba en una segunda Asturias. Villamañán, durante muchos años, fue la capital del descanso asturiano. Y luego, por cercanía, por proximidad, por tamaño, se trasladó a Valencia de Don Juan. Y luego, los pueblos aledaños, como es Villademor de la Vega, que está muy cerquita, pues también acogió a un montón de asturianos. Hemos aprovechado a hacer este programa y el de la próxima semana, que el día 8 es la fiesta de la Zarza, fiesta patrona mayor de Villamañán. El día 14 son los Cristos, que llaman en Valencia de Don Juan. Y hemos querido hacer un guiño, un recuerdo a esos asturianos que han estado viniendo muchos años aquí, que siguen viniendo y que estamos encantados de que nos vengan a visitar y que nosotros estamos muy a gusto en Asturias. Entonces, hacemos un alto durante un par de programas en nuestra tierra y luego volvemos, pero la siguiente vez a Piloña, a Infiesto. Ya se lo avanzamos. Venir a Villamañán es imprescindible el venir a ver las bodegas de Marcos Miñambres. Ver los viñedos inmensos ahora a punto de estar ya todo preparado para la vendimia. Tenemos ahí una muestra de las variedades del vino que nos presenta Marcos Miñambres. Entonces, podemos ver qué es lo que tenemos ahí ahora mismo. Pues en blanco está el albarín, el albarín del año y el albarín envejecido en barrica, un año en barrica de roble francés, que son los silbares. Y rosado es prieto, picudo y sencillo, bueno, tempranillo. Tinto, lo mismo, prieto, picudo y tempranillo. Y el silbares reserva, que es monovarietal de prieto picudo. ¿Cuánto tiempo en barrica el reserva? Pues unos 14 meses. Son todas las variedades que podemos encontrar en bodegas Marcos Miñambres. En Villamañán, imprescindible en nuestra visita a esta comarca del sur de León. Pues estamos en medio de la Plaza del Pueblo del Ayuntamiento de Villamañán. Estamos con Arsenio, el rey del casino de Villamañán. Bueno. ¿Cuántos años? Casi 40 años aquí. Más, más. Más de 40 años. Me parecía mucho 40 años, pero tú vendrías entonces... De niño, de niño, venía aquí. Venía a la escuela, venía aquí. Venía a la escuela de Takatá, venía aquí. Bueno. Toda la vida. 40 y muchos años. 44. Aquí 44 años, que lo dijera, ¿verdad? Nada, nada, que me tienes. Y sirviendo a la traición. ¿A quién le te han echado? Eso quiere decir que no lo has hecho mal del todo. Se conoce que no lo he hecho muy mal. Bueno, aquí tenemos... Bueno, se puede todo en mejorable en esta casa. Tenemos un bar amplio, agradable, tenemos una muy buena terraza. Grande. Este año, el verano, no me ha acompañado mucho, pero bueno, oye... Nos ha fastidiado un día, nos ha fastidiado, pero bueno. Eso es. Pero bueno, ahí estamos, preparando las fiestas de Villamañán. Sí, la tenemos ahí. Oye, hemos venido aquí porque... aquí no, en Villamañán en general, porque esto ha sido territorio de los asturianos durante muchos años, también en el buen sentido de la palabra, pero también esto ha sido como las poblaciones de los pueblos, ¿no? Ha ido cayendo, cayendo, pero sigue habiendo aquí el asturiano antiguo que venía, ¿no? Sí, sí, hay muchos asturianos que tienen aquí su casita y... y bien, y mucho veraneo. Aquí hay unos apartamentos que la mayoría son de veraneantes. De veraneantes. Y el verano se pone... Se pone a tope. Bueno, el verano se acaba, aunque estamos en verano, pero ya estamos en septiembre, y ahora lo que nos quedan son las fiestas, la fiesta de la zarza, que esa es la fiesta grande de aquí. La fiesta en el pueblo, a la Patrona. Próximo domingo, no se olviden de ustedes, Villamañanes, ya grande. Viernes, sábado y domingo y lunes. Y lunes. Y lunes. El lunes de resaca, que se llama. De recuperación, como una chapa. ¿A qué hora ves aquí por las mañanas? A las ocho, sí. A las ocho de la mañana y aquí todo lo que... Hacen unos churros caseros muy interesantes. Churros, tortillas. Tortillas. Y luego también, pues, un poquito... Lo que es el desayuno. Lo desayuno. Y luego aquí a mediodía hay que venir a tomar el vino. Aquí tenemos el vino de marco. Un vino del pueblo. Un vino fresquito, ¿eh? Un vino súper interesante. Oye, ¿y qué etapas? Bueno, hoy tenemos esto, todavía vamos variando un poquito. Depende, sí, ¿sabes? Ahí vemos aquí que tienes unos callos, unas palomitas de estas. Unas palomitas con saladillas, unas croquetinas caseras. Sí, señor. Los cimientos del padrón que no falten, ahora me danos. Eso que no falta. Que siempre es atracción. Hay unas patatas que siempre nos gustan a todos. Solas o con un alioli que te estoy viendo ahí. Y unas palatinas del casino. Claro. Quíticas para la juventud. Oye, una cosa interesante. Aquí no tenemos comidas, pero sí que podemos pedirte unas raciones, algún plato combinado. ¿Qué raciones aparte de esto que vemos aquí? ¿Qué otras cosas podemos hacer? Pues tengo carrillera, tengo codillo, latón. Ah, bueno. Bien, bien. Algunos filetes de pollo, de ternera. Es decir, que hambre aquí los pasazos. O sea, buena atención. Tengo muy típicos los huevos con picadillo y con patatas. Ah, rico. Con pimentón. Sí, señor, ¿no? Regado con un buen vino de la zona. Un bonito. Y esto es el todo. Aquí lo que tienen que hacer es venir, disfrutar, estar aquí tranquilos. Esto es un bar de pueblo, pero es un bar de toda la vida. Pues nada, vamos a disfrutar de este vino de Marcos. Y señores, ¿a quién les esperamos? Eso, por todos ustedes. Bueno, hemos venido a la carnicería de Pablo. A Pablo le hemos encontrado ahí trabajando y preparando sus cosas, porque hemos tenido que esperar que el público se marche y es momento de puerta cerrada cuando Pablo nos va a poder atender. Bien. Pablo, te vemos ahí cortando jamón, cortando carne y eso ya nos huele un poco a qué estás preparando. ¿Qué estás haciendo ahora? Pues ahora es un producto que ahora está de moda, que es el cachopo. Que es, vamos, son los tres ingredientes que lleva fundamentalmente. Es decir, un poco de jamón serrano, el queso que vas a cortar ahora y el filete de ternera. El filete de ternera lo doblo para que no se escape nada. Ajá, es súper. Esto hay que harinar y hay que tenerlo un huevo. Y después ya, empanar. Siempre son ingredientes, yo por lo menos procuro que sea apto para todos los públicos, celíacos incluidos. Ah, es súper. O sea que, bueno, bien. Señores, aquí hay alguien que los celíacos tienen un punto de referencia para poder venir a hacer la compra. Ahora, bueno, pues eso es uno de los productos que tú elaboras de forma habitual aquí. Es decir, cuando a puerta cerrada, ya cuando se acaba el barullo de la mañana, te pones a preparar. Eso, hay que estar preparado para la tarde. Sí, señor. Y eso, el cachopo es una de las cosas que se ha puesto de moda. Pero, ¿qué otros elaborados haces tú también? Bueno, yo, se hace también de lomo de cerdo. Sí. Lomo de cerdo lleva otro ingrediente, que es el jamón yori y el queso también. Después se preparan sanjacobos, flamenquines, nagues, quesos con carne de pollo picado. Y luego, también, en un momento dado, yo te puedo hacer algún encargo, ¿no? Sí, sí. No solamente elaborado, sino también de cualquier otro tipo de carne. Yo ahora te pido que me prepares para una barbacoa y enseguida tú haces un surtido de producto, ¿no? Yo me pongo manos a la obra porque después, como ahí las barbacoas siempre son variedades, pues yo quiero de esto, quiero de lo otro, se toma nota y se va. Yo estoy viendo aquí en el mostrador cómo tienes hamburguesas, todo lo que son adobos, el adobo todo casero, ¿no? Es decir, el picadillo, la costilla, el lomo. Aquí tenemos un lomo, por ejemplo, que está preparado con ajo y perejil. Yo veo que aquí hay carnes, el vacuno, el cerdo, las aves, todo son productos que intentas utilizar, producto de la zona, sobre todo las carnes de vacuno, ¿no? Sí, lo que es la ternera, claro que son, se trabaja una ganadería de la zona donde, vamos, más o menos nos van criando las terneras y eso, y sí que son naturales. Que sabes que son terneras, pues como que se suele decir caseras, ¿no? Sí. Con toda la garantía. No encontrábamos la palabra para definirlo, pero... Claro, sí, en definitiva es buscar siempre un producto que lo tengas un poco controlado, porque, bueno, pues el productor está ahí en primera línea. Sí. Y luego, como vemos en todos los pueblos, pues la carnicería se convierte en la tienda del pueblo, la tienda de la primera necesidad, del olvido, ¿no? Como dices tú. Sí. Claro, son, a ver, más o menos, no es que tengas ni buscas mucha variedad, pero sí que son cosas de primera necesidad, la pasta, garbanzos, cosas que en un momento dado te pueden salvar la vida. Sí, todo lo que son yogures y leches. Claro, como dicen los clientes. Claro, el vino, ahí tenemos el de Marco Muñambres, que viene de la tierra. Teniendo vino de día a mañana, pues ya no vamos a buscar. Pues para qué no lo vamos a buscar. Ya no hay que buscar en más sitios. Y luego lo que veo que también estás trabajando mucho es el chocolate, por ejemplo, de Santo Cildes, que veo aquí, que tiene una gama muy interesante, un producto muy natural, como estábamos comentando, ¿no? El chocolate este sí, además hay uno ahí que es 100% puro. Sí. Que ahora, pues claro, ahora el consumo de chocolate ahora tiende ya mucho al negro, el chocolate negro. Y referente a la carnicería veo que también todo el tema de embutido está salgando con productos mayoritariamente de león, lo que es la cecina, el chorizo, el salchichón, tanto de cecina de Ferjus, de aquí al lado. Este es del pueblo de al lado. Que es muy buena. Es límite, además. Exactamente, que sois vecinos. Y luego una cosa súper importante también es que en un momento dado yo te puedo hacer los encargos de todos los productos, tanto carne para matanza como carne para el consumo. Me estabas comentando que llevas a varios establecimientos hosteleros de León. Sí. Te llaman por teléfono, te hacen los pedidos y tú haces el reparto. Sí, con tiempo yo ya después ya cuando, cuando vamos, tienes ya la actividad fecha y todo eso, si vas a Ciarleón se lo dejas. Nos estaba comentando Pablo al comienzo de, antes de empezar la entrevista, que era mejor a las dos porque a las dos él cierra la puerta, recoloca todo lo que es el mostrador, hace todos los elaborados y vuelta a empezar. Y supongo que por las tardes pues harás prácticamente lo mismo junto con los repartos que vienen a continuación. Ya por la noche, o sea, ya queda la cargola, que es la limpieza ya general de diaria y a repartir porque ya queda hecho. Lo que es en los encargos eso quedan hechas a estas horas. Pablo es la tercera generación. Si alguien sabe cómo se llamaba antes, esto era carnicería Nano. Nano era su padre y ya llevan casi 100 años aquí despachando carne, atendiendo al cliente. Desde Villamañán venimos a Santa María del Páramo. ¿Y por qué? Porque materiales de construcción Casa Sola tiene también en Santa María del Páramo un centro. Un centro, como ustedes ven, magnífico, que ahora cumple dos años, creo. Isabel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Dos años ya estáis aquí en Santa María? Dos años en septiembre, sí. Fíjate. Dos años en septiembre. Hoy día 1 de septiembre, según están ustedes viendo el programa, estamos de cumpleaños. Y cumpleaños, oye, con una exposición magnífica de baños, que esto es una muy pequeñita parte de lo que es Casa Sola, ¿no? Sí, porque Casa Sola son, pues tenemos unos 10.000 metros cuadrados de superficie entre los tres almacenes. Entre los tres almacenes. Que es Villamañán, Valencia de Don Juan y Santa María del Páramo. Tres almaceneros, ya va. Bueno, estos son tres exposiciones de decoración. Porque ha pasado de ser lo que nació Casa Sola hace 49 años. Hace 49 años que Casa Sola, padre, montó esta estructura y se ha convertido, pues eso, en un almacén, pero luego unas tiendas magníficas. Entonces, todas tienen más o menos la misma estructura, ¿no? Una tienda donde presentáis todo lo que es la decoración actual, lo que es el material de construcción aplicado a una vivienda. Exacto, sí. Donde tenemos las dos tiendas grandes es Valencia de Don Juan y Santa María. Esa es la más grande. Claro. Y la más puntera, por decirlo de alguna forma, a todos los niveles, a nivel de decoración y a nivel de firmas. Pero bueno, prácticamente tenemos lo mismo en unas otras. Lo que pasa es que esta es la más grande. Ahora mismo estamos en la zona de baño, que es quizás lo más llamativo, porque los baños es lo que más sufre, ¿no? Las cocinas sufren mucho, pero los baños es lo que más sufre y quizás es lo más susceptible de cambiar y modernizar. Fíjate qué plato de ducha, ¿no? Sí, todo es decoración. Sí, exactamente. Ha cambiado de ser material de construcción puro y duro a una decoración preciosa. Ha cambiado de ser algo utilitario a ser algo ya con diseño. Prácticamente todo el mundo quiere diseño porque el baño es algo que se cambia continuamente. Es una cosa que se suele cambiar con más continuidad. Por eso, porque todo el mundo quiere comodidad, diseño. Cuanto menos perfilería en las mampanas, mejor los platos más al ras del suelo. Ya no se quiere platos... Luego se quieren todos platos con diseño, muy planitos. Entonces todo el mundo tiende a eso. Muebles suspendidos, mamparas de cristal... Entonces es un cambio continuo en lo que son radiadores, secadores... Radiadores que son una preciosidad. Luego mamparas... Y esto para un cuarto con niños, esto es una maravilla. Mamparas, platos enormes porque prácticamente todo el mundo tiende a cambiar la bañera que tenía de 1,70 por un plato de 1,70. Ya no se cambia para un plato de un metro. Pero todo el mundo tiende, plato cuanto más grande mejor, más comodidad y más diseño. Es lo que busca todo el mundo. Oye, aprovechando estos diseños de los niños y que estabas diciendo lo de los platos... Yo creo que las bañeras ya van quedando residual precisamente solamente para cuando hay niños. Sí, por los niños y por los mayores. Porque si tú tienes un problema y tienes que ayudar a una persona mayor, es mucho más fácil hacer esto. Y una silla de ruedas meterla directamente... La metes ahí, perfecto. Que una bañera. Nadie quiere bañera ya prácticamente. Vamos ahora a revisar, pero yo quería pararme aquí en esta sección. Porque esto es una sección muy importante y además ahora, para el tiempo que vamos, es muy interesante también de tener en cuenta. Empezamos el tema de las cocinas, lo que llamaban la cocina económica, la bilbaena. La bilbaena, exacto. Hombre, ahora tiene más decoración, es mejor cocina. Las hay exactamente igual que estas, con vitrocerámica. Entonces son muy funcionales y luego estéticamente son, también parecen preciosas. Trabajamos, trabajáis también con chimenea. Sí, de algo. De todo tipo y luego, lógicamente, lo que está ahora en. Una cosa interesante que yo antes te pregunté y que yo creo que ustedes tienen que conocer. Yo ahora mismo, pues yo me dedico a lo que me dedico y no tengo por qué saber qué necesidad tengo yo de calorías en una casa. O sea, vosotros os encargáis, cuando yo quiero dar calefacción en mi casa, de ir y hacerme un estudio de cuál es lo que mejor necesito yo. Claro, por supuesto. Es que nosotros tenemos que hacerlo, porque si no, nunca sabes exactamente si el cliente sabe cuál es la más adecuada para su... Nosotros tenemos que ir a su domicilio, saber la situación, para saber la salida de humos y aparte para saber si la estufa que ha elegido es la que se adapta a sus metros cuadrados, eso es lo que lo cree, para que le caliente, de verdad, claro. ¿Y luego qué me la instala? Lo hago ahí un instalador, homologado. Pero os encargáis vosotros de mandarnos al instalador. Se te pone la puesta a punto y luego ahí hay una revisión, una revisión para los peles, claro, porque tiene que limpiarse. Aquí tenemos también algo de ferretería, pero donde verdaderamente trabajáis la ferretería es en Villamañán y en Valencia. Aquí trabajamos un poco la ferretería de lo que es... Muy poquito, sí, aquí se trabaja menos, pero siempre tenemos exactamente lo mismo, pero se trabaja menos. Sí, aquí lo que dediquéis es un poquito a esto que estamos viendo, la decoración. Se trabaja más, aquí es más decoración, por eso pusimos la exposición mucho más albia. Vamos a ver, por ejemplo, en pavimentos, qué es lo que las tendencias que ahora el público demanda un poco. Tendencias, maderas, que viene muchísimo. Que esto, aunque parece parque, pero es tu aquieta. Sí, y luego al tacto, luego mármoles, mármoles y piezas enormes, que vienen las piezas súper grandes. Mármoles, que esto es igual, al tacto exactamente igual que si fueran mármoles. Decorados, por supuesto, los decorados con los mármoles y con todo, porque prácticamente el decorado te viene en todo. Qué bonito. Vienes amarmoladas enormes. Sí, señor. Lógicamente, con una resistencia perfecta. Pero estos ya son rectificados. Claro. Y con un precio que no tiene nada que ver con el mármol. Claro. Pasta porcelánica rectificada y luego en diseño no tiene nada que ver con el mármol. Diseño aquí, ahí, es un mundo. Sí, sí, que prácticamente va a la carta. Es decir, yo quiero poner aquí otra cosa también importante, que vosotros en un momento dado me podéis echar una mano para diseñar un cambio estructural de toda mi vivienda. Claro, nosotros podemos asesorar al cliente. Porque el cliente a veces viene con las ideas muy claras, pero a veces viene como más perdido. Entonces tú le asesoras, vas a su domicilio si es necesario, tú haces tus diseños y le orientas un poquito. Qué bueno. Oye, ¿y esto que parece una sola exposición de arte? Son decorados. Esto es a Parisi, que funciona genial. Y son buenísimos y punterísimos. Hace lo que es la antigua pieza que se ponía siempre, que se ponía en los baños siempre, pero la ha modernizado y entonces ha hecho unos decorados con fotografías. Estamos viendo todo esto de decoración. Hoy nos hemos basado mucho en la decoración, en los baños, pero materiales de construcción casa sola, materiales de construcción también que va desde lo que es el cemento a todo. Desde el grueso, el grosor, desde cemento, vigas, ladrillos, teja, todo. Aislantes, ondulines, pladur, todo. Vamos a dar un paseín por el almacén y ya yo creo que tenemos el completo. Esto es la campa, por llamarlo de alguna forma. Eso es como empezó. Como nació casa sola. Como empezó mi padre, sí. Bueno, aquí vemos todo lo que es lo de obra a obra, lo de que es el material duro. Ahí dentro tenemos todo lo que es cementos, pegamentos, tubería, aislantes, peles, todo lo que es toda la perfilería de pladur, el pladur. Hablas de peles, peles que dice Alejandro, que es el responsable de aquí de Santa María, que es el mejor peles. El mejor peles, eso es verdad. Bueno, lo tomemos nota. Bueno, todo esto es casa sola. Tenemos tres puntos de referencia. Tenemos aquí en Santa María, tenemos en Villamañán, que es donde nació, y tenemos en Valencia, Don Juan, que vamos a ir la próxima semana a conocerlo un poquito mejor. Muy bien. ¿Te parece, Isabel? Muy bien. Señores, continúen con nosotros. Ferticer es fabricación de piensos a granel, sacos para gallinas, pollos, caballos, cerdos, vacas, con una fabricación artesanal y con materias primas de primera calidad. En fertilizantes comercializan toda clase de fertilizantes, pero su principal es el blending o mezcla. Con esto se consigue tener cualquier graduación de fertilizantes y poder fabricar a cada cliente la mezcla necesaria para su finca, ahorrándose de esta manera y haciendo más rentable la explotación. Hace dos años se ha montado una planta nueva de blending, la más moderna del mercado, para poder dar servicio más rápido y de más calidad al producto de los clientes. Este año están ampliando instalaciones en Villamañán para poder tener más diversidad de materias primas, fósforo, cloruro potásico, sulfato de potasa, urea, sulfato amónico, azufre, boro, magnesio, calcio, zinc, nitrógenos encapsulados y una capacidad de stock mayor. Trabajan con dos casas punteras en el mercado de fertilizantes especiales, lo cual es una ayuda a la profesionalización y a ampliar la gama de productos. Comercializan, asimismo, toda clase de cereales. Tienen dos puntos de recogida, uno en Villamañán, donde hay un secadero de maíz y otro en Matadeón de los Hoteles. Esta empresa está auditada y por ello tienen el certificado de calidad ISO 9001. Esto ayuda a que toda la empresa esté al día los 365 días del año, haciendo controles de calidad y analíticas, tanto de cereales como pienso y fertilizantes. Ferticer, mirando al futuro. Pues en Villamañán pasamos ahora mismo de la agricultura a la construcción. Dejamos Ferticer, nos venimos a centro del pueblo a hablar con una parte de Garceca. Estamos con Esteban. Esteban, tercera generación, tercera generación junto con David, ¿no? Sí, con mi primo David, mi socio. Sí, señor. Bueno, vamos a contar un poco qué es Garceca. Garceca nació hace un montón de años, donde tu abuelo, vuestro abuelo, pues se dedicaba a lo que se dedicaba antes la gente. Sí, claro, se dedicaba, pues era un albañil, un albañil que... Que hacía de todo. Ciertas, hacía de todo. Hacía, no sé qué ponía, quitaba... Sí, sí. Hacía tejados, hacía madera, hacía encima tradicional, artesano. La chimenea, yo me recuerdo a aquellos ahí que tan pronto veías arreglando una chimenea como cualquier otra cosa. Sí, labrando vigas para tejados, bueno, en fin, lo que había en aquella época. Y de buena esa primera escogía dos pinches que encontró, que daba la casualidad que eran sus hijos. Un hijo y un yerno. Y un yerno. Sí. Que son, pues, tu padre y tu tío. Y de ahí ya ellos se hicieron cargo y luego fue evolucionando y ya se convirtió un poco más profesional y se convirtió en Garceca. En Garceca. Hace ya, pues, 31 años, ni más ni menos. 31 años, ni más ni menos, en 88. Y ahí, a partir de ese momento, ¿os incorporáis tu primo y tú? Sí, bueno, luego pasa un tiempo, lógicamente, hasta que nos incorporamos, pero luego ya, pues, empezamos trabajando los veranos, para ya ir cogiendo el oficio. Sí. Y luego ya definitivamente, pues, ya nos incorporamos en la empresa a trabajar para Garceca, lógicamente. Sí, señor. Y Garceca, pues, se ha convertido ya en una referencia, porque yo, de hecho, siempre me voy fijando un poquito en los rótulos, porque mi tema de publicidad siempre me ha ido a ver a los rótulos. Y yo me recuerdo que hace unos años, y yo soy de laboratoria, pues, estoy viendo allí que están construyendo un polideportivo y veo Garceca-Villamañán, Villamañán-Garceca. Sí, sí, sí. Y ahí estaba Garceca trabajando. Muchos años, muchos años trabajamos para Garceca, sí. Sí, 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 para la menatoria. Sí, 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 para la menatoria, sí, muchos. Y, 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 bueno, pues, a partir de ahí yo me quedé con la copla. Y os he ido siguiendo un poco y veo que Garceca, pues, anda funcionando para allá y para acá. Pues, gracias a Dios, sí, y nos movemos por allá donde trabajo, allí, allí vamos. Si ahora dijéramos que, ¿cuál es vuestra actividad principal? Principalmente es construcción de viviendas. Sí. Edificios de viviendas, chalets, casas. Sí. Pero luego tampoco le hacéis ascos a la obra pública, ¿no? No, ni a la obra pública, ni naves industriales. Las naves, perfecto. Sí, sí, no, no, no hacemos ascos. En temas de construcción, creo que a nada. El año pasado tuvimos ocasión de estar viendo una obra que habéis estado haciendo, con madera, mucha madera, mucho ladrillo visto. Sí. Bueno, pues, unas estructuras de lo que se llevan ahora, con, bueno, pues, de casas de pueblo modernas y, la verdad es que preciosas, con madera, con ese ladrillo rústico. Sí, el rústico ese. Rústico. Sí, sí. Y luego, según las tendencias, os vais adaptando un poquito a todo. Claro. Eso, según también el gusto del cliente, lo que él prefiera o, bueno, el diseño que tenga del proyecto o, en fin, o lo que le aconsejemos un poco también. Hay clientes que te piden consejo y, bueno, también el entorno te lleva un poco. Claro. Una cosa que yo a mí, por lo menos, me preocupa y supongo que a todo el mundo le preocupa, los plazos. Los plazos, eso de decir, yo sé cuándo empieza una obra, pero no cuándo termina. ¿Cómo trabajáis ese tema? Nosotros, normalmente, va todo por contrato. Entonces, claro, ahí hay unas cláusulas y unas coletillas que te ponen, pero nosotros, normalmente, si tenemos plazo de entrega, si no hay, salvo, climatología o solemos entregar en plazo las obras. Y luego, también, otra cosa que me preocupa y que extiendo esto a todos los espectadores. Yo tengo un solar y yo tengo que hacer una casa, pero yo, lógicamente, no tengo capital para elevar una construcción y, lógicamente, me voy al banco y el banco digo, ¿qué hipoteco? Hipoteco el aire. ¿Cómo puedo financiar esa obra? ¿Cómo se hacen en estos casos? Bueno, pues eso va por una hipoteca, certificaciones, por certificaciones de obra. Es decir, hay un proyecto que vosotros os encargáis de presentarme. Claro. ¿Ese proyecto lleva una valoración? Tú vas al banco con ese proyecto y de ese proyecto te dan un porcentaje. Sí. Lo que tú tengas ajustado con el banco. Y una vez empieces la obra, te van a poner un número de certificaciones mínimo. Es decir, como que se certifica que hemos hecho la base. Eso es. Con la primera planta. Entonces, hay que certificar por parte del arquitecto de que está correctamente hecho el trabajo y esa parte. Con esa certificación vas al banco y te dan el dinero para... Ajá. A cargo de la hipoteca total que está presupuestada. Eso es. Ajá. Y eso es como si fuera un aval que se... Sí, como si dijéramos, eso es. Un tipo de salvaguarda, de resguardo a lo que estás haciendo. Un poco de eso, un aval. Pues tenemos ya todo preparado para tener en marcha nuestra nueva vivienda. Bueno. Aquí tenemos a Esteban, a su equipo de gente que está con unas ganas enormes para... Ganas locas de trabajar. Esteban, muchas gracias. Muy bien, Fernando. Un saludo para David. Y señores, aquí les tenemos a tirar adelante. Muy bien. Un saludo. Un saludo. Bueno, pues estamos ahora mismo en la carretera de Santa María en el número uno. La carretera de Santa María es la que une la carretera que pasa desde Valencia a Don Juan... ...hacia Santa María del Páramo. El número uno, pues es lo primero que nos encontramos en frente de las antiguas escuelas... ...en frente de lo que es la residencia de ancianos. Y que, bueno, pues es un punto de referencia. Estamos con Manolo García. Manolo, explícanos cuál es la filosofía de Manolo García, o mejor dicho, de Villamagna. Del arcón de Villamagna. Del arcón de Villamagna. La filosofía, pues tener un embutido y unos jamones y una cecina de la mejor calidad posible... ...para ofrecer al cliente. Y que cuando alguien venga aquí, pues se lleve algo distinto, algo diferente. La calidad por encima de todo, evidentemente. El arcón de Villamagna es una tienda preciosa que está con una decoración muy cuidada... ...y lógicamente con un muestrario de lo que aquí nos podemos encontrar. Un montón de jamones, un montón de embutido, de quesos, de empanadas... ...de buen producto, de calidad y que es la base de este local. Aquí, como dice Manolo, pues en el arcón de Villamagna. Que para que ustedes se centren es tienda física y al mismo tiempo tienda online... ...que es elarcondevillamagna.es. Tenemos una distribución ya desde hace muchos años con una clientela muy selecta también... ...y enfocamos nuestros productos hacia ese tipo de clientela. A ofrecer un producto de calidad y apostar por ese producto hacia nuestros clientes. Bien, aquí en el arcón de Villamagna, pues encontramos en primera vista, pues unas empanadas... ...de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho variedades. En este momento ahora estoy viendo aquí dispuestas para podernos llevar en trozos por enteras... ...pero tenéis hasta catorce o dieciséis calidades diferentes, ¿no?, de empanadas. Sí, muchas de ellas se hacen solo exclusivamente por encargo, pero bueno, tenemos como doce referencias... ...que son un poquito las que más funcionan y vamos un poquito a través de encargo... ...y trayendo para que el cliente venga y se lleve un producto recién hecho y un producto de calidad. Luego, el embutido, la cecina, lo podemos llevar por piezas, por trozos o loncheados... ...porque aquí ellos nos lo fabrican en un loncheado envasado al vacío, en los tamaños y en las cantidades que queramos... ...producto loncheado que podemos encargar de todos los productos que distribuís aquí, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí loncheamos todo tipo de producto, lo llevan recién loncheado... ...que eso es algo muy importante para consumir, pues como la gente consume ahora, ¿me entiendes? O sea, hay gente que se marcha, hay gente que viene de fuera, pues se lleva unos sobres de loncheado... ...para tener durante una temporada y mantenido en perfectas condiciones. Pero luego hay un importante apartado dedicado al bacalao y también al despiece de los productos del ibérico. ¿Qué productos de ibérico despiezado podemos encontrar? Pues todos, absolutamente todos, tanto la distribución como aquí en la tienda física en Congelado. Trabajamos la presa, el secreto, el solomillo, el abanico, el lagarto, las delicias... ...todo lo que es la gama del ibérico que tiene un consumo cada vez mayor. Nosotros trabajamos solamente lo que es cerdo ibérico de campo, que es dentro de lo que es cebo, la mayor calidad. Y tratamos de ofrecer y ya tenemos una clientela, tanto a nivel de tienda como a nivel de distribución, de muchos años. Y igual que el resto de los productos, tratamos de tener un producto de calidad, es decir, cerdo ibérico de campo, que es principalmente lo que trabajamos. Estupendo, bueno, pues nada, hemos visto una actividad interesantísima con unos productos riquísimos y una calidad excepcional. Con lo cual, pues tenemos todo de la mano. Señores, aquí tenemos a el Arcón de Villamagna a su disposición. Bueno, pues dentro del triángulo que forma este complejo asturiano en León, está Villademor de la Vega. Sí. Estamos con Carlos. Carlos, que llevas aquí ya, no eres de Villademor, pero estás integrado en Villademor desde hace más de 30 años. Sí. Y aparte de eso, creo que te toca ser alcalde. Sí, me toca por el momento. Por el momento me toca ser alcalde, sí, es verdad. Bueno, alcalde que ya llevas una temporada grande y, bueno, pues hemos visto muchas casas, hemos visto muchos cambios. En estos más de 30 años también has visto muchos cambios aquí en Villademor, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Bien. Hablando un poco de la cuestión de los asturianos, que estabas comenzando por ahí, ¿no? Bueno, pues yo cuando conocí este pueblo, pues hace ya más de 30 años, efectivamente, había una gran cantidad de población de asturianos. Un montón de familias, ¿verdad? Sí, familias y casas que venían por aquí, pasaban el verano, pero incluso también otras fiestas u otras épocas del año, ¿no? Fundamentalmente el verano. Algunos compararon casa y todavía hay algunas familias que tienen casa e incluso que viven aquí todo el año. Pero es cierto que de 30 o de 30 y tantos años para esta parte ha disminuido bastante. Ha disminuido porque, bueno, igual que ha disminuido la población, la verdad es que desgraciadamente en nuestros pueblos, pues la disminución de los servicios. Si yo pensamos, si hacemos un comparativo con pueblos más grandes o con capitales, evidentemente, la disminución de los servicios, la diferencia en los servicios es muy grande. Oye, ya que hablas de servicios, vosotros tenéis la autovía muy cercana, esa autovía que comunica León con Benavente Madrid, pero en las otras comunicaciones, quiere decir, el Internet, que tanto preocupa hoy como está el Internet en los pueblos, en este pueblo. Mal, mal. Es que ese es el mal general de todos. Sí. Vamos a ver, miren, todas las comunicaciones no podemos decir que esté aquí ninguna en condiciones. Bueno, vosotros habéis venido, no os habéis venido por los 630, yo he visto la situación en que está, a pesar de que hace poco arreglaron, afortunadamente, un tramo que era, evidentemente, el que peor estaba. Sí. Pero, pero la, 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 los 630 no está en muy buenas condiciones. Tenemos la, la carretera comarcal, de lo que llamamos, de, que va a Valencia de Don Juan, que, bueno, no es que esté muy deteriorada, pero es justamente el tramo entre, entre, eh, entre Villa de Mor y el San Miguel de los Caballeros, que estaba previsto arreglarla un poco, pues, 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 bueno, no, está, aunque no está en muy mal estado, es verdad, sí. En cuanto a las comunicaciones de Internet, por ejemplo, pues, eh, pues, los que tenemos negocios, y los que, lo sabemos, los que estamos pendientes del Ayuntamiento, sabes que, claro, lógicamente en el Ayuntamiento se utiliza mucho Internet, ¿no?, y en, y en otros negocios también, ¿no?, pues, eh, pues, notamos que hay una, hay, hay mucho problema, eh, problema de cobertura, problema, problema de velocidad, eh, de, de todo. Bueno, estamos ahora en la plaza central del municipio de Villa de Mor de la Vega. Entramos desde Leó, lo primero que nos encontramos son unas piscinas, que ahora ya en esta época quedan ahí, hasta el año que viene. Esa es una plaza recimo remodelada hace, no hace mucho tiempo, ha quedado todo en un plano llano, perfecto. Esto veo que es una fuente, ¿no? Sí, es una fuente. Es una fuente que ahora la tenemos apagada, pero que tiene un aspecto impresionante. Y la Catedral de la Vega. Sí, la Catedral de Lesla, sí, exactamente. Sí, señor. Bueno, esta, bueno, efectivamente, esta es una de las iglesias más grandes de la Vega de Lesla, eh, efectivamente. La torre, pues es una torre impresionante, eh, también, eh, muy alta, eh, muy antigua. La iglesia es de tres naves, tiene, eh, siete rectablos que son francamente impresionantes. Es muy bonita y hay que mencionar esta iglesia. Igual que hay que mencionar la ermita, la ermita de la piedad, que quiero ir para allá. Vamos ahora para allá, pero solo un segundín que te voy a decir otra cosa. Con relación a, con relación a, lo que llamamos aquí, la mona. La mona que es el rollo de justicia. Sí, sí, este es el rollo de justicia. Esto es de principios del siglo XVII, eh, y es, digamos, por así de alguna forma, la autonomía jurídica con relación a Valencia de Don Juan, ¿vale? Sí. Entonces, eh, pues como el nombre dice, es un rollo de justicia donde se hacía justicia. Te vas a ir a, con Pablo, allí a, a la ermita de la piedad, y yo me voy a ir a visitar, que está muy cerquita de la ermita de la piedad, una industria, la única industria que está asentada aquí. Bueno. Una industria lujesa. Bueno, hay más, hombre, hay más, pero bueno, bien, sí. Bueno, pero es una de las que está aquí. Pero es una industria importante, sí. Y que yo quiero que ustedes la conozcan, yo ya la he estado visitando, y bueno, y luego continuamos con Carlos. Sí, lujesa es una industria muy importante aquí. Pues en la carretera que va desde Villa de Mor a Valencia de Don Juan, nos encontramos lo primero, pues esta nave formidable, que es la nave de Lujesa. Lujesa, que significa nutrición, gestión y sanidad. Son tres conceptos súper importantes para el ganadero. Estamos con José Antonio. José Antonio Valladores, socio, gerente de esta empresa, ¿no? Correcto. Más de 30 años en el sector, pero aquí, dentro de un par de veces o tres. De nada, 25 años ya de actividad. 25 años asentados en Villa de Mor de la Vega. Estábamos comentando que Lujesa es nutrición, gestión y sanidad. Son tres conceptos que, para una empresa de alimentación, desde hoy se salen un poco de este ámbito, pero vosotros sí es que dais esos servicios. Bueno, nosotros, como proyecto de inicio, fue un proyecto revolucionario, innovador, y claro, era nuestra ilusión de haber sido capaces de haber implementado lo que era el servicio de nutrición, que creo que lo hacemos y lo hacemos bastante bien. También el servicio de gestión de gestión de flotaciones, que también estamos haciéndolo, sobre todo en el sector de ovino de leche, lo hacemos de forma continuada. Y luego el sector de sanidad, nuestro concepto era una sanidad preventiva, no una sanidad curativa. Bueno, nos hemos quedado ya en mitad de camino, no es tarde que lo hagamos todavía. Nuestro proyecto de así que para adelante y estamos en esa ilusión de seguir haciendo nuevas cosas en el campo. Hablando con José Antonio, me estaba comentando que ellos tienen un equipo de biólogos, veterinarios y demás, porque vosotros no solamente comercializáis productos propios y productos ajenos, sino que también dais otra serie de servicios. Hoy el ganadero demanda este tipo de atención. Hoy no se puede solamente hacer de vendedor a la antigua franja, sino que tenemos que ser gente suficientemente profesional como para asesorar al ganadero en todo lo que él necesite, nutrición, rafinamiento, formulación y todo lo que significa la gestión de las granjas, gestión reproductiva, planificación de los rebaños. Hoy si no se hace así yo creo que no tendríamos futuro. Nosotros somos una empresa joven, no demasiado grande, pero muy pensada en el mundo de la alimentación, basada en lo que es la gestión productiva y la gestión hecha a medida de cada ganadero. Los que no estamos metidos en ese sector, igual nos puede parecer que tenemos un animal rumiante o no rumiante, pero que vamos a darle de comer, cogemos un saco de alimento y pum, no. Cada animal en cada momento de su vida, ya sea que esté produciendo o no, tiene una alimentación diferente. Hoy una de las cosas que es más importante de todo es ser capaces de adaptarnos a la necesidad de cada ganado. En el mundo de los rumiantes es muy típico que el ganadero disponga de forrajes distintos. Nosotros lo que primero que hacemos es hacer un estudio de transportación, analizamos los forrajes, vemos su estado productivo, su sistema de manejo, la disponibilidad de los alimentos que tiene y nos adaptamos, hacemos la fórmula medida de cada ganadero. Y ahí es donde nos está el secreto de la buena operación. Nosotros hacemos control de ordeño, después del control de ordeño le hacemos el estudio de la exportación, oveja a oveja, y le clasificamos el rebaño con las mejores productoras. De ahí hacemos lotes de producción, de ahí hacemos la selección, de ahí dejamos, regovernamos a nuestros clientes de dónde tiene que ser la selección, de dónde tienen que dejar las mejores forderas. Y la verdad es que nuestros clientes, ya tenemos ahora mismo 12 granjas que estamos en gestión de control de ordeño, pues es una satisfacción viendo como cada año hay una mejora constante cada año. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues vamos a hacer un poco el día a día de lo que es estas instalaciones de Nujesa. Aquí estamos en la parte productiva 100%. Aquí hay una recepción de mercancía, ¿no? Tenemos luego 23 cederas de dosificación. Esas cederas de dosificación están enlazadas con la dosificadora. La dosificadora, toda automatizada, con un programa informático muy potente, de lo más potente que hay ahora mismo en el mercado, dosifica la fórmula que nosotros hemos diseñado previamente. Se desesifica de forma automática y eso nos manda ya luego destino. Uno puede ser vestido ya tal cual, tal cual, de motosificado o otro proceso productivo. Podemos granularlo o moldularlo. Nos adaptamos. Y luego eso lo llegamos a hacer directamente a envasar o a granel del cliente. Todos tenemos autonomía en todos los sentidos. Envasamos, transportamos con vínculos propios, personal propio. Haremos un trabajo muy integral toda nuestra operación. Lo ordenamos todo desde lo que es el diseño de la exportación, de la fórmula, de la fabricación y luego la entrega. Lo hacemos todo como muy controlado, todo por nuestra cuenta. Bueno, pues estos son los productos que se fabrican aquí, pero también comercializáis. Porque no solamente hacéis la producción, sino comercialización de otros complementos alimenticios y demás. Tenemos que tener dentro de nuestra forma de manejo que poder ofrecer a nuestros clientes todo lo que el granero puede necesitar. Entonces, nuestros elaborados es la parte fundamental del negocio. Pero luego, más o menos un 20% de nuestro volumen de facturación es de productos que comercializamos de otras empresas. Hemos seleccionado un grupo de empresas, pero que pioneras y punteras en el sector. Y tenemos productos desde ingeniero reño, proquimia, desde lo que es leches maternizadas y correctores. Es de productos de la línea de la empresa Altex, que es una empresa pionera americana. ¿Por qué no vamos a la oficina y vemos un poquitín todo el muestrario? Venga, vamos para allá. Bueno, pues aquí en las oficinas lo que encontramos es un pequeño muestrario de lo que vosotros comercializáis a mayores de sus fabricados. Muchos más productos, pero bueno, una muestra, nosotros representamos una empresa que se llama Proquimia, que creo que está en una de las pioneras, en España, de productos de higiene de ordeño. Todo lo que significa lo que es la higienización de la leche, la salud de la ubre y, bueno, la verdad que nuestros clientes están súper satisfechos con ello. Luego también tenemos para toda la provincia de León la distribución de productos co-técnica. Es una línea súper pionera en el mundo de la alimentación de pequeños animales y la verdad que nos ha ido bien. Tenemos 70 puntos de venta y todo estábamos muy bien. Por supuesto. Y paseamos con el nombre de Villademor por toda la generación de la UNED. Sí, sí, sí. Sí, ya les he dicho que yo cada vez que voy por ahí sí que me encuentro con furgonetas y tal. Veía mucha Villa de Morda la Vega. Acuérdense cuando se va a mover. Antes te contaba lo del tema de los controles de ordeño. Ah, sí, sí. Mira, esto es lo último que hemos hecho de un ganadero y le hemos hecho el control de ordeño y le mandamos un informe en el cual le decimos cómo tiene establecidos los lotes, la evolución de la producción, cuántos días de la acción tiene. Entonces, esto nos permite llevar un control tan exhaustivo de la granja que le damos un diagnóstico totalmente eficaz de las medidas a corregir. Tanto luego cuando tiene que tomar decisiones a eliminar animales como tiene que tomar decisiones a nivel de dejar las mejores corderas, ¿no? De las mejores ovejas. Sí, sí, sí. Si no haces controles, yo, a mí me enseñaron hace mucho tiempo que el secreto de una buena evolución de una granja pasa por controles, por lotes, alimentación dirigida y si no lo haces así se te va de las manos el negocio. Claro. Bueno, pues esto es lo que es Lugesa. Es una empresa que no solamente es alimentación, sino es control, asesoramiento, calidad. En definitiva, este es dando un servicio muy integral a la granja. Es nuestra base de supervivencia. Si no fuéramos así, probablemente no tendríamos sentido en este mercado tan competitivo. Pues señores, yo de animales poco sé, pero ahora por lo menos sé que tengo la seguridad de un sitio donde a mí me van a llevar de la manita. Pues muchas gracias, muy bien. Pues Antonio, gracias. O sea que 1700, ¿me estás diciendo? Sí. Aquella última parte es de 1759. Luego lo vemos, si creéis la fecha que aparece allí. Se nota claramente que, fíjate, que hay unas piedras de sillería. Es muy distinta a la otra parte que veis que es piedra de la montaña. O sea que esa es la última parte que se ha construido de ese año, 1700. O sea que, ¿y de cuándo es entonces la ermita lápida? Es muy anterior. Aparecen fechas de 1690, 1500, 1540, por ahí. Se ha respetado en su mayor parte como era antiguamente. Hay pequeñas cosas que no ha sido posible. Pero la verdad es que está bastante... Es bastante fiel a lo que existía anteriormente. Aquí se celebra... Ahora celebramos... Bueno, perdón. Hay una cosa que lo vamos a ver también, que es esa última parte, la parte nueva por dentro. Sí, sí, sí. En la parte nueva por dentro es una cosa, es algo que merece la pena. Es una cosa bellísima. Es una cosa, es una cúpula. La cúpula. Y además, sí, es una cúpula que, vamos, si os dais cuenta, si la miráis con detalle, es en la que no se repite un solo... Un solo angelito, una sola figura, un solo dibujo, no se repite. Es un barroco impresionante. La verdad es que es muy bonito. Y además, muy bien conservado porque nunca se ha restaurado. Pero yo os recomiendo que os fijéis en ello. ¿Eso está normalmente libre de acceso o no? ¿Eso hay que solicitarlo siempre un poco? No, normalmente está cerrado, no. Está normalmente cerrado, pero vamos, para grupos o incluso personas que quieran venir a verlo no hay absolutamente ningún problema. ¿Aquí hay alguna asociación, hay alguna cofradía que lo mantenga? Sí, hay una cofradía, sí. Hay una cofradía que se restauró hace poco, pero inicialmente era de 1500 y pico. Esa cofradía, pues, bueno, fue poco a poco, digamos, desapareciendo y hace pocos años, pues, por la fuerza y las ganas de unas personas que se empeñaron y lo consiguieron, consiguieron restaurarla, consiguieron restaurarla. Sí, la cofradía un poco lo... Sí, vemos también, bueno, se hizo, se reconstruyó el pendón, que, bueno, pues el pendón viejo, pues, había desaparecido ya por los años. Se hizo un pendón nuevo y, bueno, pues todos los años celebramos aquí en septiembre, próximamente en estos días, pues celebramos la fiesta de la piedad. Oye, estamos aquí en la parte de atrás de la ermita y estamos delante de una fuente, una fuente que dices que es la fuente milagrosa de la piedad. Por supuesto, es la fuente milagrosa de la piedad. Beber el agua no se puede beber, eso es cierto. Bueno, puede ser milagrosa, porque es fuente y no se bebe. No, 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 bueno, es una fuente milagrosa, se puede demostrar, porque ha hecho milagros. Ah, bueno. Entonces ya está. Pues ya está, está todo dicho. Y antes de acabar esta parte del programa, yo creo que deberíamos hacer un recuerdo también, y eso te pilla de sorpresa, a que esto fue una zona de viñedos. Y existen un montón de bodegas y muy bien conservadas algunas, ¿no? Sí, 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 exactamente. Ya me gustaría a mí poder enseñaros las bodegas que tenemos aquí. Aquí, fíjate que hay cien bodegas. Cien bodegas. Cien bodegas. No todas están en buen estado, es cierto. Hay algunas incluso que están en reparación y tal, pero hay bodegas muy impresionantes. Bueno, pues este ha sido un poquito el paso por esta zona sur de León, un triángulo asturiano dentro de nuestra tierra. Carlos, vamos a continuar visitando el pueblo, pero ya un poco en plan privado. Muy bien. Vamos para allá, Carlos. Muy bien, muchas gracias.